En su corcel cuando sale la bruja aparece el bravo zorro Al hombre de mal, él sabrá castigar marcando la seta de zorro Zorro, zorro, su espada no fallará Zorro, zorro, la seta desmarcará Zorro, 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 zorro Repítale, sargento, y que yo lo escuche bien Yo, el sargento Demetrio López García, soy un puerco estúpido y feo. Bien, lo dice con mucha sinceridad. Es porque lo oigo muy seguido. Adelante, y que no se le olvide nada, ¿eh? Soy un puerco estúpido y feo y no merezco ser un sargento en California de las fuerzas de su majestad, el rey de España. ¿Y en particular estar bajo el mando? Ah, sí, sí, sí. Y en particular estar bajo el mando del distinguido capitán Enrique Sánchez Monasterio. ¿Se ha preguntado por qué lo soporto? Sí, me he hecho esa pregunta muchas veces, capitán. ¿Es usted un imbécil? Ciertamente, señor. Pero lo veo más bajo que de costumbre esta mañana, sargento. ¿Por qué? Es que no traigo mis botas, capitán. ¿Acaso le pasa algo en los pies? Sí, al andar persiguiendo al zorro me lastimé con las rocas. ¿Está seguro, sargento, de que no lo perseguía él a usted? ¿Él a mí? ¿Pero cómo puede pensar que él me persiguiera? Bueno, me parece que al final sí. Es difícil cazar zorros en medio de las rocas, comandante. Y supongo que es inútil preguntar si ha averiguado el paradero de Torres. Pues la verdad ya me cansé de buscarlo. Pero si don Nacho está en alguna parte entre San Juan Capistrano y Santa Bárbara, yo me doy un tiro. Tendré muy en cuenta tan generoso ofrecimiento. Y le daremos un excelente funeral militar. Y ya deje de llamarlo don Nacho. Es un traidor cuya cabeza tiene precio. Y póngase las botas ya. Me duelen los dedos. Pues córteselos. Yo querer ver, capitán. El capitán no puede recibirte. Está muy ocupado. Yo querer ver, capitán. ¿Qué está haciendo que este indio? Mi capitán, este mestizo, dice que tiene información y quiere dársela a usted. No, no, no dársela. Querer vendérsela. ¿Qué? Tú ofrecer 500 pesos recompensa por señor Torres, capitán. ¿Tú sabes dónde está escondido? En misión de San Gabriel. Verlo yo mismo esta mañana. Entonces, tenga, sargento. Comandante, eso que dije antes de darme un tiro, lo dije solo... Fue broma. Póngala en la funda de la silla. Y aliste a sus lanceros. Saldremos enseguida. Sí, capitán. Ahí tienes. Gracias, capitán. ¿Sabes, Bernardo? Para mí es un gran alivio que tú no hables. Oye a mi padre, por ejemplo. No se cansa de decirme que me he convertido en un cobarde. ¿Pero qué significa eso? ¿Será posible que estés de acuerdo con él? Sí, lo sé, lo sé. Libros, guitarras, vino, canciones. Y todo eso en el día. Pero qué tal en la noche, ¿eh? ¡Ey! Quieto, no debemos llegar tan pronto a la iglesia. O el padre Felipe nos pondrá a recoger naranjas. No, 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 no. Hablemos en serio. Hay que pensar en alguna manera de sacar a don Nacho sin riesgo de esta iglesia y ponerlo en camino de Monterrey. Espero que se te ocurra algo a ti. ¡Dame las rilletas! ¡Arre! Ahora están recogiendo las naranjas. ¿Le gustaría probar una? Gracias. Exquisita. Bueno, es posible que no le parezcan tan dulces como las de Valencia, señor Torres. Padre Felipe debe estar muy orgulloso de lo que ha hecho aquí. Sí, en el Valle de San Gabriel tenemos los mejores indios de todo el mundo. Y ellos son los que han convertido en jardín esta misión. Bueno, esta es en verdad la primera cosecha de fruta que se salvó de las heladas. Aún es temprano para el ángelus. A la iglesia, entre pronto. ¡Rodé la iglesia! Sargento García, si Torres se escapa, usted será el único responsable. ¿Ya oyeron lo que el comandante dijo? ¡Rodé la iglesia! Buenos días, capitán monasterio. Buenos días, ¿anda de cacería o ha traído a sus hombres para que blanqueen la iglesia? Pax Bobiscum, Pax Bobiscum. Olvídese de bendiciones, padre. Sabe muy bien que vine a arrestar a Torres, en nombre de la corona. Y mi deber es defender el derecho de asilo en nombre de la cruz. Entonces admite que está aquí, ¿eh? La verdad no es difícil de admitir, capitán. No se había dado cuenta. El señor Torres está en este momento dentro de la iglesia. El derecho de asilo es una absurda ley. No lo crea así el señor Torres. Y en tanto se encuentre bajo la protección de la iglesia, nadie lo molestará. Podría emplear la fuerza para llevármelo y nadie se enteraría. Estamos muy lejos de Madrid y de Roma. Cierto, pero estamos muy cerca de esa olla de barro. Podría romperle la cabeza con ella. Mientras mis fieles indios vienen al rescate. ¿Hay alguna ley que me impida entrar ahí cuando se me antoje? Ninguna. Hace mucho tiempo que no vine a la iglesia. Pero debe quitarse la espada y el sombrero y dar una limosna para mis pobres. ¿Cuánto tiempo la iglesia ampara y da asilo a un traidor como Torres? Cuarenta días, capitán. Espero que sea paciente. De acuerdo, de acuerdo, padre. Por el momento usted gana. No se enfade, capitán. La cruz siempre gana. Pero no piense que seguirá interfiriendo con la justicia del rey. Dios me libre. Y ahora discúlpenme, por favor. Pero tenemos que guardar toda la cosecha de naranja antes del anochecer en la bodega. Regrese cuando guste, capitán. Pero espere, aún no termino de decirlo. Confesiones todos los miércoles a las siete de la noche. ¡Alto! No hay paso. Está bien, entonces caminaré un poco. ¿Qué han venido a hacer aquí? ¡Conteste! Buenas tardes, capitán. ¿Está su ejército de maniobras? ¿Qué está usted haciendo aquí de la vega? Oí que el padre Felipe tiene más naranjas de las que necesita y vine a comprarle unas. Y no ha oído, supongo, que Torres se ha acogido al derecho de asilo de la iglesia. ¿Ah, sí? Si yo fuera algún joven que acaba de regresar de España, solo me metería en mis asuntos. Ah, el padre se negó a entregárselo. ¿Qué contrariedad para usted? Ya lo creo. Y he pensado en algo que sacará Torres de la iglesia de inmediato. Capitán, si yo fuera un joven oficial recién ascendido en el ejército, no me gustaría mucho que el papa y el rey de España se enojaran conmigo a un tiempo. Le aseguro que no tiene por qué preocuparse, don Nacho. El capitán Monasterio tal vez sea un miserable canalla. Pero no se atreverá a enfrentarse a la censura pública. Si ese misterioso zorro no me hubiera libertado, hace mucho que me habrían colgado. Padre, ¿usted sabe quién es el zorro? No, pero quien quiera que sea, mis plegarias lo acompañan. Diego, me alegro de verte, hijo. Están allá afuera todavía. Ah, sí, todo el ejército. ¿Se encuentra viendo, don Nacho? Vi a su familia, ya están más tranquilos. Gracias, mi amigo. Por el momento creo que aquí estoy a salvo. Claro que está a salvo, pero mis naranjas no a menos que yo salga enseguida. Hay que meterlas en la bodega por si llega esta noche. Te quedarás aquí, ¿no es cierto? Desde luego. Bueno. El padre Felipe parece tener más confianza que usted. Sí, pero no puedo pasar el resto de mi vida en esta iglesia. Tal vez si mi padre supiera dónde está, expondría su caso al gobernador. No, Diego, no quiero que tu padre se vea envuelto en esto. ¿No te das cuenta de que me acusan de traición? Pero todos sabemos que no ha cometido ese crimen. Escucha, Diego, no te metas en esto. Cualquier protesta resultaría en vano. Pero debemos hacer algo como lo hace el zorro. En tiempos como estos, hasta un valiente como el zorro será atrapado tarde o temprano. Vengan por aquí, son órdenes del comandante. Oye tú, levántate. Venga en todo. Vamos, deja eso, no vas a necesitarlo donde te llevamos. ¡Alto! No tienen derecho a hacer eso. Dejen a esos hombres en paz. No importa lo que diga el padre, quiero a todos los indios que anden cerca de aquí. Reúnalos afuera con los otros. ¿Pero qué intenta hacer? Son mis hijos y solo deben trabajar aquí en la misión. Usted solo conoce la ley del derecho de asilo, padre, pero hay otras muchas leyes. Hay una orden del rey que dice que un comandante puede poner a trabajar a todos los hombres disponibles cuando lo crea necesario. Capitán, hay muchas naranjas aún que debemos recoger y guardar en nuestra bodega. Comprendo que esté disgustado conmigo y con el señor Torres, pero no se desquite con esos pobres hombres. En un momento de disgusto destruirá todo nuestro trabajo y los hará temer y odiar a los hombres blancos. ¿Y qué importa eso, padre? Sus naranjas están agrias de todos modos. ¿Lo ve, Torres? ¿Se da cuenta de lo que ha causado? Pues espere, porque aún va a haber algo más. Muy bien, ya pueden darle las herramientas. Ya estamos listos para empezar, capitán. Bien. Quiero que hagan un nuevo camino, García. ¿Un nuevo camino, señor? ¿Dónde? Sí. Pues que empiecen por despejar aquí, luego allá y que continúen por allá. ¿Por aquí, luego allá y después allá? Pero, comandante, ya tenemos un camino mucho más directo para el mismo lugar. Ahí está. Ya lo sé. Además, hay demasiada... ¿Para qué sirven entonces los indios, idiota? Que las muevan ellos. Pero, capitán, ¿para qué quiere otro camino? Para utilidad militar, sólo para eso. ¿Y si encuentra al indio que tocó la campana para avisar de nuestra llegada, déle el trabajo más pesado? Sí, comandante. Bueno, rancheros, llévenselo ya. Llévenselo a trabajar. ¡A trabajar! No vale la pena tanto sufrimiento por mi culpa. Padre Felipe... Don Nacho, por favor, no debe salir. Míralo, Diego. Monasterio les va a imponer un trabajo pesado después de otro. No dejaré que el padre sacrifique esta gran labor que ha hecho con los indios por mí. Don Nacho, por favor, aquí estará a salvo. Si sale el esfuerzo del padre, será inútil. Enviaré a Bernardo a casa solo. Yo me quedaré aquí para ayudarles. Sí, ya los vi. Debemos hacer algo. Ahora vete a la cueva y envíeme a Tornado lo más pronto que puedas. Vuelve aquí en dos horas. Corre. 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 ¡Gracias! 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 Si esperara... Exacto. Hasta que hable usted con el señor Torres. Dígale lo que acabo de decirle. Hágale comprender. Y si en verdad quiere ayudar al padre Felipe, este es el único modo de hacerlo. Quizá logre convencer a don Nacho de que ese es su deber. Veo que es usted muy listo. Y si lo logra, eh... podrá usted dedicarse a sus libros, eh. Y dígale que emplearé esto dentro de unos cuantos minutos. No lo olvide. Bernardo, qué bueno que has vuelto. ¿Y Tornado? Está junto al muro del cementerio. Bueno, tenemos mucho que hacer. Yo debo buscar la manera de demorar a Monasterio. Tú, fíjate lo que vas a hacer. Bueno, sargento, hay que apresurar el trabajo. Pero mi capitán, ¿no se da cuenta? Ya hemos pasado la mayoría de las rocas de aquel lado a este lado. Exacto. Y es por eso que pido que se apresuren a volverlas a pasar allá. ¿Volverlas a pasar allá? Sí, de este lado a aquel lado otra vez, idiota. ¡Eh, no economices latigazos! Los cogidos de estos hombres tal vez obligarán a Torres a rendirse. ¿De este lado? ¡Vaí ese lado! ¡Levántense! El comandante quiere que este camino esté listo para mañana. De la Vega. Señor Torres, no he venido aquí a molestarlo. Solo quiero saber su respuesta. De la Vega. Señor, está orando. ¿Quieres decir que no ha hablado con él todavía? Ah, sí. Ya se lo dije todo, capitán. Y creo que usted ganó. ¿Y va a renunciar al derecho de Asilo? Dijo que tenía necesidad de pensarlo bien. Está pidiendo perdón por los sufrimientos que le han causado a los indios. En ese caso, esperaré a que termine sus oraciones. Le gusta mucho esta música. Es por eso que me pidió que la tocara. Siga tocando, entonces. Muy buena. ¿Aún no termina? No. Este órgano tiene un hermoso tono, ¿eh? Sí. ¿Y sabía usted que hace como dos años vino de Lima a bordo de un galeón? Muy interesante. Escuche, señor. Ya le he dado suficiente tiempo. Oiga este movimiento. Ya basta de ruidos. Quiero escuchar esa linda música. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acaba con ese hincho! ¡Mátalo de una vez! ¡Dale más fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi tierra, mi vida, no valen todo esto! ¡Don Nacho! ¡No, padre! ¡Guardia, llame al capitán! ¡Ya basta de brutalidad! ¡No se atreva a tocarlo! ¡No, padre! ¡Esta es mi decisión! Debí haberla tomado mucho antes Esta es la respuesta a mis plegarias ¡Que Dios lo bendiga! ¡Sargento García! ¡¿Por qué? ¡Ah, qué lo capturó, eh! ¡Se entregó el mismo, sargento! ¡El zorro! ¡Corran! ¡Hacia las colinas! ¡Fuera! 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 ¡El forro! ¡Tazel! ¡Pronto! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Gracias! Donacho, oremos. ¡Gracias!